¡Rumba! ¡Rumpestero! ¡Es la rumba! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Rumpestero! ¡Es la rumba! Escucha el llamado de la rumba. Estamos en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en tu radio. Tú haces la rumba, llámanos. O conéctate vía internet en www.mirumba.com.co Tus canciones favoritas en La Rumba me llama Derrumba Estéreo. ¡Es la rumba! Cada mañana, Derrumba con la bomba. Derrumba Estéreo. Ahora viaja con Rumba Estéreo en el tiempo. Porque te llevamos de... Retro Rumba. Lo mejor de la música que nunca pasa de boda con Rumba Estéreo. Retro Rumba en Rumba Estéreo. Nuestra rumba va. Rumba Estéreo. Al aire con Salsa en Movimiento. Salsa. Rumba. Rumba. Somos los dueños del reggaeton. Te voy a decir algo, pero no sé cómo lo tome Rumba Estéreo. Los dueños del reggaeton, señores. Reggaeton se dire con R, con R, con R, con R, con R. Rumba Estéreo